Mario, ¿qué estás haciendo? Ha subido mucho, chicos. Estaba de 2.000, lo ha subido a 25.000, chicos. Escúchame, es verdad. El que más se merece el Mendy soy yo, que jugué hasta el último día al FIFA 23. Pues ya está. Estás hasta el poder jugar, déjase al resto ya. Tenemos más ganas que tú. No, no, no. ¿Vosotros luego lo vais a abandonar y os vais a ir a la Kings? Yo en ningún momento me voy a abandonar. Seguro que no. Ha sido el putísimo Spursito, tía. Sí, le estoy viendo. Gente, va. Vamos a dejar de hacer el tonto que va a subir el precio a lo tonto, va. Mira, 30.000. Ni pa' ti ni pa' mí, 31.000. Al final aparecerá bien mi idea, así que está claro. Gente, vamos a dejar de subir el precio entre los tres. Vamos a jugar. Estamos perdiendo moneda a los tres. Dejarlo, si me lo llevan 33, ya está. Vale, por 33. Ah, la voy a estar, Cacho, fuera. Eliminado. Eliminado, Cacho. Me toca. Me toca. Chavales, no podemos estar perdiendo monedas así al tonto como tres tonto. Solo si nos lo sube alguien que no seamos nosotros. Vale. Ahora igual le doy yo, le doy yo. Vale, dale, Cacho. Una empuja cada uno. Vale, dale tú, Cacho. Ya le da, venga. No le podemos dar. No le podemos dar. Si lo sube otra persona, venga, Spurs, te toca. Vale. Si le da otra persona. Ahora es de pusito. Se lo han quitao, me toca. Voy. Ya está. Ahora es mío. No. Manos arriba. Me han quitado, tú. Pero si no lo tienes ni tú. Me lo han quitado, pero me lo han quitado, pero me lo han quitado. Dos, Mario. ¿Pero esto qué es? ¿Otra vez? Tú, tú, tú. Dale tú, Cacho, que me lo han quitado dos veces. Dale. Cuando vayan por 160.000. Dale tú. Vale, ahora es de Cacho. Ojo. Ahora mismo es de Cacho y se lo quitaron. Es Purs. Te toca Spurs. Mierda, cuatro. Pero hay que subir de mil en mil. Es que mira, si no, claro, no deja. Mira, claro. Ahora 43, va. ¿Quién será sin vergüenza? Es de Spursito. Ahora mismo se lo quitan. Dale, Mario. Chavales. Súbele mil, súbele mil. Claro, claro, claro. Oy, 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 oy. 50.500 ese Mendy. Ahora es mío. Este Mario. Oh, se lo va a llevar. Ese es mío. 50.000 moneditas. Y lo venderé por 120.000. ¿No? 51. Me lo han quitado. Dale, Cacho. Me lo han quitado. Imagino a Alexby. Que soy un cabrón. Espérate. Oh, qué rata. Alexby en su casa. Ahora esto. Alexby, Alexby. Ya, tío. Ya. No pienso parar, eh, yo. Alexby, aviso. No pienso parar. Alexby, no creo que seas tú otra vez, ¿no? Uy, me toca, me toca. Me voy a subir un poquito. No creo que sea lesbio otra vez. Me toca. 61.000. Pero súbele un poco, qué rata. No, más, le tienes que dar más. 62.000. Ya tengo a mi mejor lateral. Ya es mío. Hijo de la grandísima, tío. Dale, Cacho. Súbele, súbele, súbele. Pero Cacho le empieza a doler. Sí, a mí ya me ha dado a picar. Cacho de 80 no pasa. 70. Es de expulsar a mí mismo por 70, chicos. No, no pienso parar. Quien me lo esté... Me da igual, lo hago con Bryay. Hijo de puta. Se lo han quitado. Lo vuelvo a intentar. 71 para mí. Ahora mismo es mío. Ahora mismo es mío. 71 ya estamos a... Ahora mismo es mío. Me lo quitaron. Me lo quitaron. Es que, ¿qué otra opción hay aparte de Mendy? Nadie. Y recordad... Yo estoy en mi última puja. Más de ahí no subo. Recuerda que hace Link con la delantera esa que hemos dicho antes. Nada, lo quitan todo el rato. 75. Yo ya más de 75 no lo hago. No tendría sentido pagar más de 75. Me estoy arrepintiendo. Ahora es tú y ahora mismo. ¡Spurse! ¡Se lo voy a llevar! ¡75! Te lo quitaron. ¡Fue mi última puja! Que se lo lleve, que se lo lleve. Ya no tiene sentido. Si mañana va a estar a 30. Que se lo lleve tú. Si este luego se pilla, 30. No va a estar. Pero que ese tío no va a bajar de 100 y quico. Chau, no, chico. Nos hemos retirado bien.